¿Qué son las impresiones de esta noche? Que se vengan a distraer y que vengan a ver Que lo mejor está en el lado independiente Garza Junior, próximamente vas a debutar en la empresa AAW en Estados Unidos, ¿qué nos puedes comentar Respecto? Emocionado, contento Te digo, ahorita gracias a Dios, a Garza Junior Se le están abriendo muchas puertas Esta próxima semana también voy a estar en Wrestling Circus Voy a estar con AEW también Y pues próximamente también vienen Muchas sorpresas en el ámbito independiente Ámbito internacional Ahí en octubre viene una gira muy importante Para mi carrera, estén al pendiente Para que ahora sí sepan dónde estoy Por qué estoy ahí, pues agradecido Por todo el apoyo, yo siempre les he dicho Me griten o me abucheen A mí no me interesa ¿Estas son las oportunidades que estabas buscando para tu carrera? Sí, claro, creo yo que Fíjate que en esta carrera Y en todo tipo de trabajo Hay que ser inteligentes, hay que saber manejar Tu carrera A lo mejor tienes que usar ciertas situaciones Para utilizarlas como escalón Siempre bien firme Creo yo que los pasos que he dado Los he dado firmes Los he dado despacio No me he brincado nada Empecé desde la primera lucha Segunda, tercera Luchas estrellas Me consolidé en una empresa Salgo de la empresa Y ahorita creo yo que Ya soy mi propio dueño Soy el dueño de mi carrera Y ahorita yo sé cómo trabajarme Yo sé lo que estoy haciendo Y creo yo que a la gente le está gustando mi trabajo La gente En redes sociales Estando aquí en la arena Te invita a Santo Por la rival de Santo Junior ¿Qué te viene a la mente con eso? Nada, nada Al contrario Mira Mi aparición en esa lucha Fue por algo muy sencillo Llaves y cantados De inicio lo que quería era Santo Junior En contra de Garza Junior Palabras del papá Palabras de no sé quién Dijeron que esa lucha No se podía dar Creo yo que Lo quiere tener Como bebé en Carreola Nada más diciéndole Con este sí Con este no Señor Hijo del Santo Suéltalo Déjalo que camine solo Déjalo que se enseñe Bajo madrazos Bajo lo que sea Pero que solo se enseñe No lo estés cuidando Ni con Correa Ni con Carreola Y pues por eso me le aparecí Se lo dije Se lo dije en el micrófono Se lo dije en su cara Se tuvo que estar metiendo Nunca lo dejó Que solo Estuviéramos ese encuentro Ustedes lo ven en los videos Me estuvo jalando los pelos Me estuvo aventando Nunca lo dejó solo Y ya se lo dije Santo Tú espérame tantito Avientame en primera Tu pollito Y después te vienes tú Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias